¡Sábados felices! ¿Te gusta toda esa rumba, la alborada, hay desfile en traje de baño? Uy, tiran desde temprano pólvora y todo eso. El coleo, el coleo que también le gusta. ¡Hay cacho en la manga! Así que para todos los que están aquí presentes de Agua Azul Casanare, un aplauso fuerte para ellos. ¡Gracias, gracias! ¡Abo! ¡Gatico lindo! Hoy en día, últimamente nuestras últimas 5 o 6 grabaciones, si no estoy mal de mi memoria, usted sabe que a mí se me olvida muchas cosas. Sí, mucho, mucho. ¿Han venido mucha gente de Villavicencio? ¿Han venido o la carretera está quedando muy cerca o lo están sacando de allá? Alguna vaina pasó, pero bueno, es chévere que nos visiten, ¿cierto? Pero es rico, porque es que la gente, como decía nuestro compañero Alerta del Llano, es muy lindo. Allá cantan esa que dice... Cuando la camachirrea es porque tiene razón. Cuando la camachirrea es porque tiene razón. Es que están en la pelea la arepa y el salchichón. Sí, así dicen los versos y siempre parece que los estuyan cascando. Y el otro le responde igualito. Ay, Barbarita, venme.